a ver hola amigos de youtube el día de hoy les voy a enseñar ay bueno bueno el día de hoy les voy a enseñar algo de los acuerdos de la parte 14 del día de hoy les voy a enseñar bueno voy a primero voy a abrir un cofre con este bastón a ver si tenemos suerte pues bueno y bueno eric porque ahora tienes 10 de 10 de dinero pues en primer lugar bueno ya lo dijo en primer lugar me compre un dragón mascota y segunda cosa tengo una nueva mascota bob aunque no lo crean ya tengo una nueva mascota es un gato zombie gato zombie se acuerdan de este misifus en primer lugar lo atropelló un camión y se hizo así se llamó bob bueno bueno en primer lugar otra nueva cosa me compre un coctel molotov así que ya no utilizo la granada y ahora la granada singular no tengo nada más y me gasté todo el dinerito me gasté todo el dinerito en eso una la mascota me dieron una nueva mascota me compre el coctel molotov y el y el de este el dragón mascota y bueno ahorita vamos vamos a probar en primer lugar vamos a ir a los minijuegos arena bueno ya estamos aquí vamos a probar el coctel molotov coctel molotov oh no coctel molotov y de broma que chorizo eso a ver siempre he querido comprarme un dragón mascota ahora es esto oh coctel molotov oh a ver todos de fuego y bueno coctel molotov a ver a ver a ver a ver bob que chorizo sassy bob 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 que chorizo a ver gato zombie bob ya se va a cargar a todos a ver 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 me a ver en